Un asalto se produjo en la carretera Tocache-Uchiza. Delincuentes hieren de bala chofer de empresa distribuidora y se llevan aproximadamente 30.000 soles. El hecho se produjo al promediar las 9 de la noche de ayer miércoles 9 de noviembre. El asalto a mano hermana se produjo a la altura del puente bajo Porongo, cuando el camión de placa VPU-728 se trasladaba de Uchiza hacia Tocache y fue interceptado para despojarlos del dinero que traían, al parecer se habría llevado un aproximado de 30.000 soles. Además, se llevaron las llaves del camión y dejaron pinchados las llantas del vehículo. Los testigos señalan que los delincuentes usaban chalecos de construcción civil y que actuaron en todo momento con violencia, haciendo disparos con arma de fuego y riendo al conductor. El personal policial de la comisaría de Uchiza llegó al lugar para socorrer a las víctimas de este asalto y lograr con la captura de estos asaltantes. Gracias. 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 Gracias.